Josefa Matías Josefa Matías Sopla viento, tierra de gente amable, trabajador y con un corazón artístico que palpita más fuerte cada vez que se escuche el sonido de un tambor o de una gaita. Estos dos personajes del folclor colombiano hacen que la felicidad se torne por toda la población. ¿Y cómo no va a ser así si ambos juglares llevan dentro de su corazón un sentimiento de amistad tan grande que los ha unido desde hace mucho tiempo? ¿Qué rato estaba esperando? Participación con los carteros de San Jacinto fue el año 54 que vino doña Delia Zapata Olivia y el doctor Manuel Zapata Olivia, su hermano, vinieron aquí a buscarme a mí para tomar un grupo, una gira para el interior de la República. Fue en el año 54 y luego entonces en el 56 fue la gira de la Europa. Mi amistad con mi compa de Goyo fue desde pelado, pero él empezó conmigo con los gaiteros de San Jacinto del año 70 que ya Toño Fernández no quiso grabar más con nosotros ni salir más con Delia. Mi nombre es Gregorio Almeida Ibarra, pero me hice en el Goyo. Y con mi compadre que ha traído una trayectoria, el primero tocamos con Alejandro Montraffé y el grupo que se llamaba San Juan La Una. Y después de ahí mi compadre vino y me llevó a San Jacinto. ¡Viene de verdad! Una cumbia brava, brava, buena... En la grabación que hicimos en el 75, con Pé Goyo, la vaina ya se formó. Ahí salió seis músicos, tres de San Jacinto y tres de esos clarientes. Y que Gaitere San Jacinto, Gaitere San Jacinto, Catano que vocaliza, el Goyo que toca el guayo, Guatian toca su tambor. Gaitere San Jacinto, Gaitere San Jacinto, Juan Lara toca su gaita, el ese que toca el macho, José Tolga y Amado. La vaina se formó, te lleva el diablo siriaco. Ese fue un éxito en los calmeros. Gaitere San Jacinto, Gaitere San Jacinto, Catano que vocaliza, el Goyo que toca el guayo, Guatian toca su tambor. La vaina ya se formó, la vaina ya se formó. Te lleva el diablo, Gaitere San Jacinto, 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 Entonces, no, que hay una oferta para los gaiteros de San Jacinto, que ahí a representar a Colombia en las Olimpiadas de México. Y ustedes, ¿cómo? Dicen, no, dice el Toño, no, nosotros, yo voy, yo voy por conocer a México. Yo también les dije que así, yo Celara, dice eso, yo no sé, y Juan también. Y yo, no, Juancho, vamos, vamos, conocemos a México. Entonces, ya le dijimos al doctor Jaime Gutiérrez que nos buscaron una grabación. Él fue a CBS y nos consiguió la grabación, por los cuatro, Toño Fernández, Juan Lara, José Lara y mi persona, y que nos consiguió la grabación. Y nosotros grabamos el primer LP, que fue La Matranza. Ahí canto yo dos versos, de la vieja me dio un beso y la mujer me dio una nevera. Canto yo los dos versos, y nada más que los dos versos y la música, todo eso fue de Toño Fernández. El siguiente, ese fue en el siguiente LP que nos llamaron en el 70, ahí sí ya yo entonces puse, metí a Manuelito Barrio, Cartagena de Indie y el Resentido. Los demás temas fueron de Toño Fernández en el complexo. Así que los otros, entonces después metí a Espoio Canelo y eso, y la otra música eran de Toño. Me dice el doctor Muñoz, Catalino, yo señor, ¿tú te atreves a vocalizarle a Juan y a José? Digo, sí señor. Y entonces Juan Acosta y Calderón, que estaba ahí, dice, no hombre, cómo no, y usted no ve, esa voz se vende, temas de Compegoyo, la vaina de Compegoyo, donde canta la paloma. Y eso de Eliezer, ahí en Cartagena, Currarro, también temas de éxito. Así que nosotros seguimos teniendo éxito. Y que él le dice, ya vieron que Catalino de... Pero cuando eso, cuando eso bajaba toda esa arena, allá de la loma de Currarro, y desde el tiempo, entonces se rebosaba hasta ahí, como la avenida con el estante y hacía recorrer, y la avenida se rebosaba ahí. Ahí íbamos nosotros, nosotros vivíamos a Lantín, en la calle de la Casa de la López, vivíamos a Lantín con la Casa de Tía Manaya. Y aquí en el país,だ lo de Esp YT, y la avenida se reaccionó, y la avenida se reaccionó. Y aquí en el país, Y este hombre autogenario de corazón noble, alegre, con buen sentido del humor, o como decimos popularmente la región caribe colombiana, mamador de gallo, pasa sus días en su gran terruño, recordando cómo ha sido su vida musical y dando a conocer algunos de los nombres de cantantes que han interpretado sus canciones. Marte León. Orgoñate, yo arroyo, yo marquéle que quería que yo le diera la autoría para él cambiarle la letra, y yo le mandé a decir que no, que eso no lo podía hacer, que eso fuera como si, eso era como si yo se lo vendiera a él, entonces no se iba a oír la música mía, sino la de él, así que yo no podía hacer eso, así que eso era lo que yo le iba a dejar a los hijos míos, y yo no podía hacer eso. Eso lo heredé yo de mi papá, y eso lo llevo como en la sangre, y todos los nietos míos y hijos le van siguiendo toda mi herencia. Estos talentos han sido heredados por los nuevos frutos, gaiteros, hijos, nietos, que al igual que ellos, dejan que el majestuoso sonido de una gaita entre por su sangre. Lo contrataron el doctor Quique Fernández, y dice, compadre, Goyo, vamos, vamos para San Andrés, y dice, bueno, si ya pasamos, vamos, cuando ya vamos, que ya vamos para el avión, dice, guardián, le dicen a guardián, guardián, y tú no vas a aceptar, se para, se monta este doctor Lleras, y más que una tradición familiar, estos ejemplares hombres han logrado que el caliente ritmo contagia a todo aquel que quiera sentir la alegría caribe, dejándose seducir por un fuerte huepajé. 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 huepajé.